... Pasaban las 3 de la tarde cuando el Real Valladolid anunciaba así, con ese vídeo que están viendo, la incorporación de Pacheta, el que va a ser técnico del Real Valladolid para las próximas dos temporadas. El entrenador que ya está en la ciudad ha conocido las instalaciones, ha conocido el estadio y mañana será presentado. A las 12 del mediodía, desde la sala de prensa del Estadio José Zorrilla, presentación que van a poder ver en directo a través de la 8 Valladolid. Allí estaremos para ofrecerles en directo esa comparecencia que va a generar seguro tanta ilusión como la propia llegada del técnico. Era uno de los claros favoritos, sino el candidato preferido del director deportivo, de Fran Sánchez, y con la llegada del exdirector deportivo de Granada, pues era cuestión de horas que se cerrará la contratación de este hombre de Pacheta, como digo, para las dos próximas temporadas. En un principio era reacio a entrenar en segunda división, motivo por el que salió incluso de el Huesca, pero este proyecto, mañana lo contará él con más detalle, le ha convencido, le ha ilusionado. Claramente el objetivo es el del ascenso a primera división, así que desde ya trabaja para intentar conseguirlo. Quienes le conocen, aquí tendremos tiempo de hacerlo un poquito más, hablando de una persona trabajadora, motivadora, un auténtico líder y muy humilde, que también es algo muy importante en el fútbol de élite. En cualquier caso, ha generado, como digo, mucha ilusión, mucha expectación. Este es el nuevo técnico del Pucela. Pacheta ya tiene nuevo reto. Todo ahí me pone. Porque por encima de entrenador es un motivador nato. Me pone, me pone, me pone porque lo veo. El estadio José Zorrilla será su nueva casa. Qué campo más bonito están dejando, han dejado un campo precioso. El Burgales, que firma por dos temporadas, tendrá la obligación de devolver al Real Valladolid a primera división. Su última experiencia fue en el banquillo de la Sociedad Deportiva Huesca. Allí acabó... Bastante jodido. Nadó para acabar ahogándose en la orilla. Su experiencia como técnico comenzó en el banquillo de los pajaritos. Tras pasar por el Oviedo, Cartagena, Hércules y las ligas polaca y tailandesa, su primer gran éxito como entrenador llegó en la temporada 2017-2018, el ascenso del Elche a segunda división. El de Salas de los Infantes, orgulloso de su tierra, es un líder de vestuarios. Bien sabe cómo funcionan porque también fue futbolista. Yo he sufrido como un puto perro siendo un jugador. El Real Valladolid deposita la máxima confianza en Pacheta. Él será el encargado de recuperar la ilusión de la afición blanquivioleta. Chema Monzón le acompañará en esta nueva aventura nuevamente como segundo entrenador y Jorge Triguero será su preparador físico. Mañana seguramente el técnico dará más detalles de su equipo de trabajo. Le han escuchado en algunos momentos de la anterior temporada esas ruedas de prensa que le hacen prácticamente una persona única, como les decía antes, un ser bastante entrañable, una persona bastante entrañable. ¿Hemos destacado alguna comparecencia, algún corte más de esas ruedas de prensa del técnico? Yo siento la plantilla que está convencida de ganar mañana en Valladolid. Y eso a mí me da mucha moral también, porque les veo convencidos, porque no les veo con dudas. Y esto a mí me pone, y vamos a ir a ganar. Yo estoy muy contento hoy. Quiero felicitar a Valladolid. Qué campo más bonito están dejando. Han dejado un campo precioso. Nosotros les vemos y ellos nos ven ahora. Seguir, seguir, seguir y seguir. ¿Qué nos ha dado premio? Esto. ¿Sí? Pues mañana más. Lo que os decía, martillo, martillo y seguir con ello. Y a por ello. Hemos conseguido que creyéramos en que podíamos ganar. Hemos aprendido a ganar. Hemos ganado seis partidos en la vuelta. Bueno, pues es el carácter del nuevo técnico del Real Valladolid. Hablamos de más deporte, no solamente de fútbol. Lógicamente vive el deporte en Vallisoletano. Ayer les hablábamos de ese hombre que están viendo en la pantalla, de Dani Bravo, que se convierte, Dani Ramos, que se convierte en nuevo jugador del Atlético Balomano Valladolid. Así es. Daniel Ramos, pivote gallego de 22 años y 1'91 de altura, destaca por su gran corpulencia. Procedente del balomano Cisne de Pontevedra, donde ha militado las cuatro últimas temporadas, siendo además uno de los jugadores en su demarcación más destacados en la Liga Sobal, de la 20-21, el gallego ha anotado 106 tantos en los 32 encuentros que ha disputado, promediando una media de tres goles por partido. Su efectividad del 71% le ha permitido dar un salto importante a esta campaña. Antes de su paso por Cisne, Ramos formó parte de las categorías inferiores del FC Barcelona, club con el que llegó a debutar con 17 años. Con Cisne logró el ascenso a la Sobal en 2020, tras proclamarse campeón de la división de Honor Plata. La llegada de Ramos es la quinta tras las incorporaciones de Fischer, Basualdo, Méndez y Geraila Mariano. Y hoy se han presentado en la Casa del Deporte dos eventos, dos campeonatos que se van a producir durante todo el fin de semana, se van a disputar durante todo este fin de semana, uno de ellos ahí lo están viendo, un campeonato de balonmano, pero en este caso balonmano-playa. Se va a disputar, como digo, en esas instalaciones de la playa de las Moreras durante todo este fin de semana y el objetivo no es otro que, obviamente, después de la pandemia, volver a acercar este tipo de deportes hasta nuestra ciudad. En esa presentación han estado, lógicamente, los organizadores, también el concejal de deportes Alberto Gustos. Hace dos años hubo 18 equipos, este año estamos hablando de 55. Hay participación de Castilla y León, de Valladolid, de Nava de la Asunción, estamos hablando de todos los equipos de aquí. Y aparte vienen clubs que ya juegan Arenas 1000, de Cantabria, de Asturias, de País Vasco, de Cáceres y de Valencia. 11 infantil masculino, 3 infantil femenino, 7 cadete masculino, 5 cadete femenino, 4 juvenil masculino y ya en categoría senior, 17 senior masculino y 9 senior femenino. Bueno, hablaremos de ese campeonato de balonmano-playa de las Moreras que va a reunir a más de 700 participantes y también hablaremos de este campeonato de volei alevín. Esto ya es un clásico en esta época del año aquí en Valladolid. Dice el Polideportivo Pissolga nuevamente los 16 pistas que se van a instalar en el Polideportivo Pissolga pues como digo van a ser escenario de ese campeonato de volei que va a reunir a más de 192 técnicos, a casi 800 jugadores y se van a disputar de forma consecutiva más de 220 partidos durante todo este fin de semana. Sí me gustaría hablar de la contraportada de esta revista Valladolid Ciudad del Voleibol y efectivamente Valladolid se ha convertido en una ciudad de voleibol no solamente por los eventos que se traen sino por lo que se practica. Hoy el voleibol es sin duda el agente turístico número uno de Valladolid en cuanto a pernoctaciones. En el año 2019 estaríamos en torno a unas 50, a 60, perdón, 70.000 pernoctaciones. No hay ningún otro agente en la ciudad que provoque ese número de pernoctaciones. Bueno pues se va acumulando el deporte al margen de ese World Pail Tour que va a arrancar en unos días. Como están viendo todos estos campeonatos van a reunir a muchos niños, familiares, muchos técnicos que se van a acercar hasta nuestra ciudad con lo que eso también va a suponer económicamente hablando. Lo dejamos aquí, mañana les acercaremos, reitero, esa rueda de prensa de presentación de Pacheta a partir de las 12 del mediodía y a partir de las 2 y cuarto destacaremos lo más importante de esa comparecencia. Ahora la información del tiempo para las próximas horas. Adiós.